Creo que tenemos una ciudad que tiene una potencialidad enorme, que ha venido cambiando y mucho en los últimos años. Creo que si uno toma la foto de la Santa Fe de hoy, la compara con la Santa Fe de hace 10, 12 años atrás, y vemos muchos cambios en muchos aspectos. Una ciudad más preparada, una ciudad que cuando tenemos las inclemencias del tiempo que lamentablemente cada vez son más frecuentes, como la que hemos tenido en los últimos meses, o la crecida de los ríos, no padece lo que padecía hace años atrás. Y eso no es producto de la casualidad, sino producto de un plan hídrico que se lleva adelante, que entre otras cosas se hicieron en la ciudad de Santa Fe, 44 kilómetros y medio de desagües. Es una ciudad que tiene un grupo de gente muy importante que dispuesta a invertir y a emprender proyectos en la ciudad. El emprendedorismo en la ciudad de Santa Fe es muy fuerte, y lo vemos a diario. Y desde el gobierno de la ciudad, como se intenta hacer, y como se puede hacer indudablemente, es mucho lo que se puede apoyar a este tipo de tareas. Una ciudad que está mucho más bella que en años anteriores, la recuperación de espacios públicos, nuestras plazas, los bulevares. Una ciudad que le falta mucho todavía, que hay barrios de la ciudad que miran al barrio vecino donde las obras ya llegaron y dicen a nosotros cuando nos toca. Pero que indudablemente en esta foto de la ciudad de Santa Fe es una ciudad que está mucho mejor y mucho más preparada que la ciudad de hace 10, 12 años atrás. Y después hay otra ciudad que los santafesinos hemos perdido, que es el aspecto negativo de lo que nos pasa a Santa Fe hoy. En toda la provincia y lamentablemente la ciudad de Santa Fe no es una excepción. Que es la ciudad que perdió la tranquilidad de sus calles, que es la ciudad que vive con miedo, que es la ciudad que dejó de ser la cordial. Es decir, lo de la Santa Fe la cordial no solo era por la cordialidad y la amabilidad de los santafesinos, sino que tenía que ver con que era una ciudad tranquila. No es cierto que no se pueda hacer nada contra la inseguridad, no es cierto que el único problema de la inseguridad son las causas, que indudablemente lo hay, la pobreza, la desesperación de la gente, llegan muchos a delinquir, pero también es cierto que hay un montón de cosas que se pueden hacer, particularmente de quienes son responsables de brindarle seguridad a los ciudadanos, que es el gobierno provincial a través de las autoridades policiales, pero también trabajando en conjunto con la ciudad. Por eso nosotros en este aspecto puntualmente estamos presentando en estos días Corral, su propuesta para la gobernación en este tema. Nosotros un par de días después haremos lo mismo para la ciudad porque hay que volver a recuperar esa tranquilidad, esa seguridad, esa paz que teníamos los santafesinos. y obvio que esto no se va a conseguir de un día para el otro, pero hay ejemplos en el país donde se vive mejor en este aspecto que lo que estamos viviendo en Santa Fe hace un tiempo hasta aparte. No, por eso no se va a poder Usually The Gracias por ver el video.